Y vamos a conocer una de esas hermosas experiencias que se llevan adelante en diferentes comunidades. En este caso, nos vamos a Saldán, en la provincia de Córdoba, a la ermita de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Allí nos encontramos hoy, junto a nuestra Madre María, allí presentes en la ermita. Ese es el lugar, entonces, desde donde los reyes inician su recorrido para visitar, para sorprender a los niños, allí en Saldán. Todo esto que esperamos nos cuente ahora, quien nos acompaña hoy, Mirta Domínguez. Ella es vecina justamente de allí, de la localidad de Saldán, y testigo, además, desde hace muchos años, de esta presencia mariana en su barrio. ¿Cómo estás, Mirta? Buen mediodía, qué bueno encontrarnos hoy en ese lugarcito tan especial de Saldán. Ay, gracias, gracias, agradecida, sobre todo, por darme este espacio, este programa tan hermoso que tanto amo Saldán y María. Gracias, Mirta. Bueno, la experiencia de los Reyes Magos y de su salida de la ermita, entendemos que no es nueva, que ya hace un tiempo se realiza. Sí, hace ya veinte, veintiún años, veintiún años, veintiún años ya empezó. Hace mucho tiempo. El primero era, éramos dos Reyes Magos, yo y el vecino del Fren. No me digas. No, esos fueron los dos primeros Reyes Magos. Después se completó el equipo. Hasta que completamos, sí, sí, y hace varios años que ya viene una cartelera, veintiún, que no fallan los tres Reyes Magos. O sea, es que empezaste vos con toda esta movida especialmente dedicada a los chicos, la comenzaste vos y empezaste directamente personificando a uno de los Reyes Magos. Sí, 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 sí. Soy media cara dura. No, pero por favor, te lanzaste a esta hermosa aventura que hoy es una linda realidad. Contanos un poquito cómo se desarrolla esta actividad. Bueno, comenzamos, empieza desde hace varios días que empezamos pidiendo a los conocidos. Por lo general lo hacen los vecinos, alcanzarte un paquete de galletas, porque los chicos acá escriben las cartitas también. Así que nos juntamos a escribir las cartitas y bueno, en este tiempo no está mi hijo, que es el cantor, que a lo mejor ven algunas fotos ahí. Sí. Él es nazador, así que tengo otra hija que también anima con baile. Así que ellos los animaban a los niños a que escriban su carta. Y bueno, es para ser un momento agradable. Muchas veces hemos hecho el pesebre viviente también. Así que ahí de bueno, después compartimos las golosinas, gaseosas, jugos, que eso es muy agradecido, ¿no? Que los vecinos te acerquen lo que puedan. Lo que puedan. Tanto un paquete de galletas como decir yo rezo por ustedes, ya que no los puedo acompañar de otra manera. Mira, gente que ha venido a embolsar también, porque hay que almar como mil y pico de bolsitas. Claro. Así que otros que me juntan todos los moñitos. Así que de ahí vamos atando los bolsitos para los chicos. Así que se arma una gran fiesta. Todo empieza entonces, Mirta, con esa invitación a los niños a que puedan escribir, redactar ellos sus cartitas. Imagino allí con sus deseos, sus sueños, sus intenciones también. No, 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 no. A ver, hay cada carta que se parte el alma. Dice que, por ejemplo, te digo una así, que mi papá baje del cielo. Ay, no te puedo creer. Claro. Y todas esas cartas, Mirta, imagino... Ay, que mi mamá y mi papá no se peleen. Claro. Este, que a mi hermanito le traigan ese regalo. Claro. Así que el hermano pedía. Son cartas que después se bendicen el día 6. Yo voy a la misa, a la parroquia, y ahí las bendice el parroco a esas cartitas. Así que son muy especiales. Muy especiales. Y me emociono por eso. Eso debe ser el motor, seguramente, Mirta, encontrarse con eso, con las mismas palabras de los chicos y qué lindo este gesto que tienen ustedes después de hacerlas bendecir a esas cartas también, ponerlas en manos de nuestro Dios. Seguramente Él a su tiempo irá respondiendo de alguna manera a cada uno de esos deseos. Pero ustedes, mientras tanto, inician entonces esta tarea de preparar las bolsitas para los chicos, acercándonos ya, nos estamos acercando ya a las vísperas del Día de la Epifanía del Señor. ¿Cómo se encuentran hoy con esos preparativos? Ansiosos, 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 corriendo de acá para allá. Así que esta tarde nos juntamos a armar las bolsitas. Y es lindo porque todos participan, los vecinos. A veces saco las mesas afuera y es toda la vereda. Ajá. Todo el patio lleno de tablones y es lindo. ¿Y cómo es, Mirta, los reyes? Bueno, ¿parten de un lugar, hacen un recorrido o se quedan ahí en tu casa? Sí, sí, nos salen de acá después que acá les... Por ejemplo, porque siempre hay chiquitos que esperan algún regalito. Así que juntamos también juguetes, los reciclamos y los ponemos presentables para regalar a los más chiquitos. Y entonces después, con la bendición, siempre pido la ayuda a los hermanos sedentoristas. En este caso van a venir las hermanas misioneras. A que ellos les den la bendición a los niños. Y bueno, entre cantos y juegos. Salen de acá los reyes y van repartiendo. Hacemos, por ejemplo, vamos en una pica y hacemos dos cuadras y paramos. Claro. Bueno, y ahí llegamos hasta Saldán, hasta la plaza. Y si nos vemos que nos alcanza, entramos a los barrios, Mineti, Manantiales. Hay muchos barrios que realmente necesitan que lleguemos. Claro. Así que todo depende de lo que... las bolsas de los reyes. Claro. Y me imagino que debe ser... O no debe tener precio ver las caras de los chicos mirando a los reyes, particularmente. Sí, sí, hay veces que nos siguen en bicicleta, en motos, los papás con los bebés, con los niños, porque quieren verlos cerca. Claro. Quieren tocarles la mano a los reyes. No, no es... No tiene precio la verdad. Y allí los vemos a los reyes también en las imágenes, muy alegres, contagiando mucha sonrisa, mucha alegría, Mirta. Por eso desde ya invitar desde aquí a los vecinos de Saldán a que puedan sumarse, acercar sus donaciones, lo que pueda sumar entonces para estas bolsitas. ¿Qué es lo que más se necesitan en estas últimas horas y dónde lo pueden acercar? ¿Allí mismo en la ermita? Sí, aquí en la ermita. Eva Perón, mi 522. Y lo que la municipalidad me trajo un bolsón de tutuca y una caja de caramelos. Así que lo que más necesitaríamos es caramelo o chupetines. Claro. Es lo que más necesito. Bien. Y manos que ayuden también a organizar todo eso. Sí, no, no, es caramelo solo. No, no sabe. Eso no tanto, donaciones entonces. Y vienen, son ángeles, yo te digo que me los manda Dios a los ángeles. Qué lindo recordar, Mirta, que toda esta historia surgió entonces desde la presencia de la ermita allí, digamos, desde la presencia de María que fue abriendo el corazón, abriendo el camino para que esto continúe ya hace 20 años. Sí, eso doy gracias a Dios que el párroco, en ese tiempo el padre Leopoldo, que era franciscano, que estaban aquí en Salda, y él quiso poner esa ermita porque es la última casa de la ciudad. En ese tiempo era el pueblo. Ajá, claro. Así que los que iban a trabajar se persignaban a tener ermita y cuando volvían o los que entraban a la ciudad, justo acá en el portón de piedra. Así que, y bueno, lo más lindo también de ponerla en una casa de familia es por eso, ¿no? Oye, presentarlo a cada hogar. Claro. De toda esta ciudad. Sí, sí. Tu labor, Mirta, es muy reconocida. Por acá, Gloria de Villa Allende se ha comunicado, quiere agradecer por esta entrevista. Dice que sos una apasionada misionera, vos y tu familia, se ve que te conocí bien. Ajá, bueno, muchas gracias. Otro sedentorista que eres. Ah, bien, bien. Bueno, estos ejemplos son muy lindos porque tal vez muchos que te están escuchando y que comenzaron escuchando la nota donde decías, convencí yo y uno más y éramos dos. El vecino del frente. Éramos dos, los Reyes Magos, pero así empezó, ¿no? Y viendo el ejemplo, muchos otros se van sumando. Bueno, así que creo que tal vez has despertado en muchos corazones, en muchas comunidades, ojalá en algún grupo de vecinos, de jóvenes, esta iniciativa y se pongan manos a la obra también. Bueno, ojalá, ojalá, porque los niños hoy, hoy, hoy necesitan de que esa magia nunca se apague. De que saber que no hay un cielo oscuro, que hay una estrella brillante que los ilumina, que hay que seguirla. Te agradecemos mucho, Mirta. Te agradecemos mucho tu presencia hoy por acercarnos este mensaje, este lindo testimonio que moviliza el corazón de todos en las vísperas de esta hermosa fiesta también de nuestra iglesia. Gracias por todo este trabajo, por animarse a caminar también de la mano de María y esperamos seguramente las postales de lo que vivirán este viernes. Vamos a estar rezando especialmente por ustedes. Muchas gracias. Agradezco también a mi familia que me aguanta. Claro, es que es hermoso, hermoso gesto. Mi marido que ya no se bomate hace dos días que no se ceba. Estás desaparecida, Mirta. No se mate todo, hombre. Ya va a volver la cebadora. Sí, después de Reyes vuelvo. Después de Reyes. Mirta, gracias. Que Dios te bendiga. Un abrazo enorme. Gracias, gracias, chicas. Amo Radio María. Gracias. Dios las bendiga y sigan así. Igualmente. Dios te bendiga.